Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal Año nuevo, yo ya no sé cómo hablarle a una cámara Encima estoy un poco ronca, pero bueno, no pasa nada de dormir Que me he dicho todo el puñetero día durmiendo y estudiando Pero bueno, el vídeo de hoy ya pues sabéis lo que es Lo que toca todos los años, que es un haul de mis regalos de reyes Yo de España pues no veo muchos vídeos así Pero sí que en Estados Unidos veo un montón de vídeos así Pues vídeos en inglés Y me gustan un montón, no sé, en plan No sé, me gusta ver pues lo que les regalan a los demás Y así pues cojo yo también ideas para otros años y cosas así Y pues eso que os voy a enseñar lo que me han regalado los reyes magos Papá Noel etc. Esto es un haul más Ya sabéis que yo pues lo hago todos los años Me gusta hacerlo, os hice una encuesta en Instagram Y os pregunté si queríais ver este vídeo Porque bueno, yo que sé, hay lo mismo gente que no lo quiere ver O que... Y me dijisteis un montón que sí, así que Pues aquí lo tenéis He de deciros que estoy grabando esto el mismo día que lo voy a subir Es decir, el domingo, debería estar estudiando Porque mañana tengo un examen final Y aquí estoy Pero bueno, vamos a empezar por los regalos Que de verdad, el primero que os voy a enseñar Es el mejor regalo que me han hecho nunca Y vais a ver por qué O sea, perdón, ¿me explicas la fantasía que es esto? Es un vaso de Reese's, ¿vale? De plástico Y vienen con Reese's Ya me he comido casi todos Pero pues venía con esto Que le queda uno Que es pues unos Reese's especiales Y unos mini Reese's que veis ahí también que hay Pues para comértelos O sea, me parece una maravilla ¿Me los he comido casi todos? Pues sí Si queréis saber de dónde es Que seguramente que sí Es del Primark, ¿vale? Voy a seguir por la ropa Porque creo que es así como que lo que más abulta Y así pues me lo quito ya Os enseño primero esta sudadera Que es de Straivarius Es súper larga Así en azul ¿Y qué pasa? Que yo no tenía ninguna sudadera en azul Y quería una Y bueno, pues creo que ahora está de rebajas Así que si os gusta Pues aprovechad Porque pues está mucho más barata La mayoría de cosas de la ropa que hay Son pantalones Todos los años Igual me pido pantalones Porque es que durante el año Los voy rompiendo Es que no lo entiendo O sea, literalmente tenía Los pantalones que tengo ahora puestos Que son unos vaqueros Otros vaqueros que no me gustan Y ya O sea, no tenía más pantalones Porque los voy rompiendo O sea, me parece increíble Lo primero que os enseño es este top También en azul No sé qué me ha dado con el azul Que pone Angel Energy Dirás Hija mía, ¿qué haces en pleno enero? Con un top así Pues mira, yo me lo guardo para la Primavera Luego os enseño estos pantalones en beige Vale, que son unos mom jeans En plan, son beige Pero son Tienen como Un tono un poco amarillento Pero bueno, a mí me gustan Quería unos así mom en beige Que diréis ¿Esto es mom? Pues sí, chica Esto es mom En plan No lo parece Pero lo es Es mom Y son de este y varios Pues sí, os gusta Me pedí los mismos también en marrón Porque Pues bueno Quería unos pantalones también marrones Y estos pues No sé Sientan bien Había de un montón de colores En plan había en Color tierra En color Rosa incluso Había en color vainilla Pero como más oscuro Un montón de colores Así en mom Por si os gustan Seguimos con los pantalones Ya os he dicho que Yo en todos los reyes Me pido un arsenal de pantalones Porque pues no tengo Os enseño estos vaqueros Que son también mom Pero estos tienen como Un Pues un roto ahí en la rodilla Normales y corrientes Del Pool A mí la verdad es que Yo he visto con vaqueros Mom No me saquéis de los vaqueros Y no me saquéis de los mom Porque tenemos un problema Ahora salimos un poco De lo que os acabo de decir Porque digo Yasmín tienes que salir De tu zona de confort Por favor Y me cogí estos pantalones Así como en color Tierra No sé Son de Bershka Y quedan súper súper bien En plan Son así un poco más arreglados Pero si quedan O sea Una fantasía Yo os recomiendo Que os los compréis Porque Quedan muy 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 bien Y acabando ya Con los pantalones Os enseño estos pantalones negros Como veis me he cogido Uno de cada color Porque es que literalmente No tenía Solo tenía vaqueros Bueno de pantalones negros Os enseño estos Flair Creo que se llaman Flair No sé Con la pata así como ancha Que quedan también muy bien Y bueno igual Para salir de mi zona de confort Porque me los probé Y dije Oye pues si me quedan bien En plan Yo pensaba que Fuera de los mom Ningún pantalón me iba a quedar bien Pero esto es la verdad Es que me sorprendieron Y me gustaron un montón Ahora vamos con un pijama No puede faltar Un pijama en reyes Yo no sé a los reyes Que se les ocurrió Para cogerme este estampado Vale o sea El rosita así Muy bien Tal Pero los pantalones Pero bueno Como es un pijama Me lo voy a poner en mi casa Pues no pasa nada Continuamos con una cosa Que me hizo mucha ilusión Porque A mi me gusta mucho Organizarme Como ya veis por Instagram Pero Luego yo no cumplo Esa organización En plan Yo me organizo Toda la semana Todo el día ¿Lo cumplo? Pues no Pero bueno Yo lo hago porque me gusta Me compré esta agenda Porque si ya tienes una agenda Bonita Y lo tienes bien puesto Como que te da más No sé Te apetece más ¿no? Entonces me compré esta Que es de Stradivarius Que es súper bonita Bueno como veis Pues ya tengo puestas cositas Y es una agenda pues De semana vista Y lo bueno es que tiene Antes de empezar el mes Pues un calendario Yo no he gustado nada Porque estaba usando Otra agenda que tenía Hasta pues Hace dos días Entonces No tengo casi nada puesto Así que pues eso Os voy a enseñar ahora Un tratamiento que me compré De Ordinary Para la piel Porque bueno Quien no lo sepa Yo tengo rosácea Tengo la piel Por estas zonas Como que muy mal Aunque no se vea Pero lo tengo mal Y va por épocas Y ya quiero quitarme En plan he dicho Mira ya Vamos a ver Como puedo quitarme Porque si que había visto Yo por TikTok Y por YouTube Que mucha gente Usaba pues la marca esta Para los granos Para la piel Y les iba muy bien Así que dije Mira vamos a probar Y me busqué en internet Pues como que una tabla De rutinas de esta marca Depende del problema Que tú tengas Te echas unos productos U otros Y te ponen la rutina Entonces Yo me cogí Es una crema ¿Vale? Hace like Acid Suspensión 10% Y esto se supone que es Pues para No sé para qué O sea Yo cuando me lo leí Dije Ah pues sí Pero ahora mismo Es que no te sé decir Pero eso Que buscarlo Porque si tenéis rosácea O la piel Con granitos o tal Pues buscar para qué sirven Estas cosas Porque tienen su uso Esto se supone que es Por la mañana Y por la noche Luego me compré Esto que es Glicolic Acid 7% Tonic Solution Pues un tónico Para por la noche Y este es el primer paso Después de lavarte la cara De por la noche Luego me compré Yaluronic Acid 2% Porque es un hidratante En plan El ácido hialurónico Se supone que te hidrata Y yo como tengo la piel Entre seca Muy seca Muy seca Y luego muy grasa Al pasar el tiempo Supongo que como todo el mundo Pues me compré esto Porque es que de verdad Que me pica la cara Cuando me la lavo De lo seca que la tengo Y luego esto es un peeling Que es el famoso peeling Que vemos por todos sitios El peeling rosa Te lo echas dos veces a la semana Y como que te esfolia la cara Y te quita Toda la suciedad que tienes Así que pues nada Pues ya se iré contando Como me va Porque yo ya estoy desesperada Yo ya no sé Y siguiendo con el skin care Porque aquí me he vuelto yo Una enamorada de la skin care Me pedí el Esto ¿Vale? Y el washa O la washa O como se diga Que no la tengo aquí Porque la tengo en casa De mi padre Que me la dejé allí Esta mañana Pero bueno Como la voy allí Pues eso Y pues no sé Sirve como que también Como que para Que la piel esté mejor Más pillante Hacerte masajes Estas cosas Yo las uso mucho al principio Luego ya Cuando pasa el tiempo Ya como que lo voy dejando Un poco de lado Esperemos que no He visto lo que se supone que hace Los resultados que te puede dar Y están muy guays Así que espero ser constante Me pedí también Esto que es una colonia No es una colonia Es como una bruma De Victoria's Secret Que huele súper bien O sea es de coco Y es una Es un body mist En plan No huele mucho Pero tú te lo echas Y tienes como ese aroma Y este huele súper bien O sea había de muchos olores Con brillantina Sin brillantina Y pues a mi me gustó este Sin brillantina Si quiero ver el skin care Pues tres mascarillas De Primark ¿Falta de una? Pues tres Para la cara Porque bueno ya sabéis Como os he dicho La tengo un poco ¡Oh! ¡Perdón! ¡Mira mi perro! Que la ha mordido Se está saliendo Bueno pues esta me la pongo esta noche Me pedí también Una cosa de Sephora Es muy caro Muy caro O sea yo a Sephora no entro Porque es que es carísimo Pero me dije Bueno pues Reyes Me ha pedido una cosa Que se lo he visto a todo el mundo Y le gusta mucho Y le hace pues Unos labios importantes Y me pedí El Lip Injection De Too Faced En la talla mini Porque la talla grande Custa como 30 euros No queremos pagar eso Me pedí esta pues Porque quería probarlo Ahora mismo lo llevo Es bonito Te dura poco Me lo he echado hace 20 minutos O sea los labios Más gordos los tengo Pero en lo que es el gloss Pues no te va a dar nada Pero eso Para ir acabando Me trajeron Estas zapatillas de andar por casa De Disney De Minnie Mouse Porque no tenía O sea iba con las chaclas de verano Y con calcetines Porque yo en los pies No tengo mucho frío Y es que no tenía Las perdí del año pasado Y digo mira Por pereza de ir a comprarme Unas Me quedo así Muy listos Los reyes Me trajeron unas Vale ya os prometo Que estoy acabando Pero quedan en plan Pues chuminadas Me trajeron esta botella De cristal Y así como con tonos de madera Y negro y tal La voy a necesitar Próximamente Ya sabréis por qué Porque todavía no lo he dicho Lo diré Pero en este vídeo Pero en este vídeo no En el siguiente Y pues eso Una botella Para meter agua Vale como os he dicho Pues chuminadas Esto que es un cepillo Para la cara Que yo ya tengo el mío Pero bueno para dar masajes Unas uñas Porcitas Un trípode Para la cámara En plan de estos pequeñicos Para llevarla así Y para acabar Os enseño Esta funda de móvil Que yo la tenía En el anterior móvil En el XR Me gustaba mucho Y pues me la pedí Para el móvil nuevo también Y ya está O sea Eso es todo Mis santas Yo creo que lo que me ha gustado Y lo que más susto Le voy a dar Es al tratamiento de la cara Y pues eso Mis santas Que espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que os haya inspirado Yo que sé Cosas para regalar O para el año que viene Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Deseadme suerte Con los exámenes Porque mañana tengo Uno El primero Ya para acabar Todo por fin Y pues eso Que espero que os haya gustado Un montón Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Adiós